¡Hola, hola, chiquillos! ¡Hola, hola, chiquillas! Bienvenidos a Lenguaje y Comunicación, a la clase de reforzamiento de los elementos que hemos estado viendo. Así que, ¡harto ojo! Les están pasando, me imagino, ya les pasaron, ¿cierto?, los test para que los contesten. Hemos estado toda la mañana en eso, así que ustedes ya saben cómo se hace, ¿cierto? Son ocho preguntitas con sus correspondientes cuatro alternativas. Están harto ojo con lo que nos están preguntando y harto ojo con las alternativas, porque acuérdense que pasa que al más de alguna se parece con la otra, pero ahí la clave está en lo que me están preguntando. Así que vayan dirimiendo, ¿cierto?, vayan viendo cuál es la alternativa correcta, cuál es la que se parece más a la otra y entre las dos tomamos una decisión. Nos vemos en 15 minutitos, ¿cierto?, a las 1 y media. Estaríamos revisando el test, así que ¡ojo ahí! ¡Harto ojo con las preguntas! Apliquen estrategias, tal vez sería bueno que en alguna ocasión destacaran el concepto clave por el que me están preguntando. Así que ¡ojo, ojo, ojo! Nos vemos en 15 minutos. Si es que esto está listo antes, le avisan a los monitores, ¿cierto?, para ver si podemos comenzar la clase también antes. Que estén muy bien. Nos vemos en 15 minutos. ¡Ojo ahí! Oye, no me dijeron nada en el chat, pero me contaron, ¿cierto?, los monitores estaban contando que terminaron antes. Así que felicidades por eso, felicitaciones, chiquillos. ¡Súper capos! Terminaron antes, así que ¡un bravo por ustedes! Vamos a partir entonces al tiro la revisión de la prueba, ¿cierto?, ya que avanzaron. Son súper capos, súper rápidos. Ya, vamos a ver entonces las respuestas correctas de la clase del día de hoy, ¿cierto?, del test. Así que nos vamos para allá. Y nuevamente, felicidades, chiquillos, chiquillas, por su rapidez e intrepidez. Intrepidez. Ya, vamos. Veamos, veamos. ¡Qué secos! Se pasaron. Ya. Pregunta 1. ¿El lenguaje figurado es? A. ¿El fenómeno que dota el texto literario de belleza y estética? B. ¿La utilización de un mensaje cercano al del diccionario? C. ¿La manifestación de la imaginación del autor? O D. ¿El uso de un lenguaje simple y discreto? Ustedes me dirán qué fue lo contestado en esta alternativa. ¿Siguen sin decirme nada? Si ustedes no me dicen, yo no sé, pues. Imagínense todo lo que nos adelantamos. Ya, el lenguaje figurado. Decíamos que la palabra, ¿cierto? O el término, el concepto de lenguaje figurado, estaba muy cercano o era sinónimo a los conceptos de lenguaje connotativo y lenguaje subjetivo. Desde ese punto de vista decíamos que el lenguaje figurado debía ser interpretado, ¿cierto? Y que esto a veces es lo que nos generaba ciertas complicaciones porque teníamos que necesariamente interpretar lo que se nos dice para poder entenderlo. Dicen que la 1 es la A y la C. Están como con la duda. Vamos a ver entonces, pues. Así están, súper rabios. La letra, perdón, la pregunta número 1 es el lenguaje figurado. Es a el fenómeno que dota el texto literario de belleza y estética. Decíamos que el lenguaje figurado, al momento de hacernos interpretar las cosas que aparecen ahí, era precisamente el elemento que uno dice el texto es atractivo. Esa es la diferencia que tiene, por ejemplo, un texto literario y un texto no literario, ¿cierto? El lenguaje que utilizan, esa es una de las diferencias principales y más grandes que tienen. Por lo tanto, en el lenguaje figurado, ¿cierto? La dotación de belleza y estética tiene que ver con que a nosotros nos llame la atención. Que sea atractivo, que nos genere todo un mundo en la cabeza donde estamos imaginando lo que se nos presenta. La utilización de un mensaje cercano al del diccionario, esa es una característica o la definición de lenguaje denotativo. Del lenguaje del texto no literario, que todavía no llegamos hasta allá. Por lo tanto, esa utilización de un mensaje cercano al diccionario no tiene nada que ver acá. La manifestación de la imaginación del autor, que fue lo otro que contestaron, ¿cierto? Tiene que ver, está relacionado, pero no es la definición. Por eso les decía, ojo ahí con las preguntas por lo que me están preguntando. La manifestación de la imaginación del autor tiene que ver, por supuesto que sí. Pero la imaginación del autor tiene que ver con la totalidad de la obra. Con la concepción de mundo que nos presenta en la obra. No precisamente con el uso del lenguaje. Tiene que ver con el todo, con todo lo que nos presenta. Y el uso del lenguaje simple y discreto, aquí tampoco juega, ¿cierto? Simple y discreto no juega, porque al contrario, el lenguaje figurado no es simple. Porque ya decíamos, ¿cierto? Teníamos que interpretar, armar todo un cuento en nuestra cabeza. Y discreto, menos aún, porque decíamos, ¿cierto? El lenguaje figurado se corresponde, por ejemplo, con las figuras retóricas que estuvimos viendo. O que alcanzamos a ver, ¿cierto? Bien por encimita. Por lo tanto, simple y discreto no tiene absolutamente nada que ver aquí. Ya, bien. Respuesta 2, o pregunta 2, en realidad. Sale un poema y en relación a este texto, ¿cierto? Nosotros tenemos que contestar lo que se nos pregunta. Llueve, y estoy pensando en ti. Y estoy soñando. Nadie vendrá esta noche a mi dolor cerrado. Nadie, solo tu ausencia, que me duelen las horas. Mañana tu presencia regresará en la rosa. Poema llamado Canción, de Gabriel García Márquez, colombiano. Uno de los más grandes escritores que hemos tenido en Latinoamérica. Ganador del premio Nobel de Literatura también. Maravilloso. Dice, llueve, y estoy pensando en ti. Y estoy soñando. Nadie vendrá esta tarde a mi dolor cerrado. Nadie, solo tu ausencia, que me duelen las horas. Mañana tu presencia regresará en la rosa. En este poema, ¿cuál será el objeto lírico? A, la lluvia. B, una rosa. C, la ausencia. D, una persona. Recuerden que el objeto lírico es el elemento, ¿cierto?, que motiva la creación del texto en relación a el hablante lírico. Dicen que la 2 es la D, una persona. ¿Para ver lo correcto? 2D. Llueve y estoy pensando en ti y estoy soñando. Nadie vendrá esta tarde a mi dolor cerrado. La persona está muy encerrada en su dolor, está sufriendo mucho. Nadie, solo tu ausencia, que me duelen las horas. Mañana tu presencia regresará en la rosa. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Recuerden que si vamos muy rápido, chiquillos, avisen. ¿Cierto? Nos avisan y paramos ahí un poquitito la clase para explicar con más detención o con más palabras que se puedan entender. Ya, vamos a ver. D, C, C. D, C, C es la D, una persona. En el objeto, perdón, en el poema 1, ¿cuál es el objeto lírico? El objeto lírico es una persona. ¿Por qué sabemos que es una persona y no es la ausencia, que era la otra alternativa que estaba muy cercana? ¿Cierto? Podría haber sido la lluvia también. Pero vamos a responder por qué. La A, la lluvia, ¿cierto? Simplemente nos dice que está lloviendo. Que está lloviendo y que él está encerrado, está pensando en la persona, ¿cierto? Y está soñando y está encerrado en su dolor. Todo le duele. De hecho, la lluvia, incluso podríamos decir que, si tuviésemos más contexto, podríamos decir que la lluvia incluso es una metáfora porque podría ser así como que está sufriendo, está llorando. No necesariamente está lloviendo afuera, a lo mejor está llorando. Por lo tanto, la alternativa A no es. ¿Una rosa? Tampoco, a ver, se reacciona al final el tema de la rosa y no la menciona nunca antes, por lo tanto la rosa no puede ser. C, la ausencia, que era la respuesta que estaba más cercana. Podría ser, podría ser, porque efectivamente él dice, estoy pensando en ti. Pero esa frase, el estoy pensando en ti, nos lleva a que el objeto lírico, ¿cierto? Del poema sea una persona. ¿Por qué? Porque es esa persona quien motiva todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el encierro psicológico que está manifestando este hablante lírico en torno a la ausencia de esta persona. Por lo tanto, la ausencia es producto de la persona. La persona no está. Por eso es la alternativa del objeto lírico. Esta persona, ¿cierto? Que no está, es el objeto lírico del poema. Ya, vamos con la siguiente. Tres, en el poema uno, en este poema. ¿Qué temple de ánimo manifiesta el hablante lírico? A, amor. B, soledad. C, pereza. D, añoranza. En esta pregunta también tenemos ahí una cierta dificultad. A, el amor. B, soledad. C, pereza. Pereza es flojera. D, añoranza. La añoranza es necesitar cierto elemento y desearlo, desearlo. Así como, ah, no está. D, añoranza. B y D, dicen. ¿Ven que está compleja? Pan rosas. Dice que la tres es la B o la D. Vamos a ver, vamos a ver. Llueve y estoy pensando en ti y estoy soñando. Nadie vendrá esta tarde a mi dolor cerrado. Nadie, solo tu ausencia que me dolen las horas. Mañana tu presencia regresará en la rosa. ¿Cuál será? Tres, B y D. Amo, no, perdón. B, soledad o añoranza, dicen. Están con la duda. Así les decía, hay algunos términos que son súper parecidos. Vamos a ver. Temple de ánimo, para dejarlo más cerradito, ¿cierto? El temple de ánimo es el sentimiento que el hablante lírico está manifestando en el poema. Cuando hablamos de temple de ánimo decíamos que la palabra temple tiene que ver con temperatura, ¿cierto? Es decir, con la temperatura en la que el poema, ¿cierto? El poeta, perdón, el hablante lírico manifiesta en su poema. La respuesta correcta es la letra B, soledad. El hablante lírico está muy solo y está incluso gozando de esa soledad porque no quiere salir de ahí. Gozando, entre comillas, eso sí. ¿Por qué el hablante lírico se siente tan solo? Porque dice, ¿cierto? Llueve y estoy pensando en ti, estoy soñando. Nadie vendrá esta tarde a mi dolor cerrado. Él está igual como una conchita. Está encerrado en su dolor. La conchita, la parte de afuera, es el dolor. Por lo tanto, él adentro está solo. Sabe que la otra persona no va a venir, ¿cierto? Porque por eso dice, nadie vendrá esta noche, nadie, solo tu ausencia que me duelen las horas. Está solo, solo, solo. No hay nadie alrededor y no tiene ninguna certeza de que la otra persona vaya a llegar. Por eso la respuesta correcta es B, él está solo. Nadie vendrá esta tarde a mi dolor cerrado. Nadie, solo tu ausencia que me duelen las horas. Mañana tu presencia regresará en la rosa. Y en esa última frase, mañana tu presencia regresará en la rosa, nuevamente nos dice, él está solo, esa persona no va a llegar. Esa persona va a llegar, ¿cierto? En términos de recuerdo, otra vez. Porque él va a ver la rosa y se va a acordar de ella. O de él, no sabemos, ¿cierto? Por lo tanto, el término correcto es B, soledad. Pereza, tiene que ver con la flojera. La única parte que podría haber habido pereza en este poema, es cuando él dice, estoy soñando. Nada más. El amor, si hay un sentimiento como amoroso, pero no podemos establecer si es que realmente es un sentimiento romántico, es un sentimiento de amor por la familia, es un sentimiento de amor por alguien que ya no está, que puede ser un amigo. No sabemos, ¿cierto? El amor queda muy amplio. Y la D, que es la añoranza, que también podría haber sido, si contestaron eso, no estaban tan lejanos. Nuevamente, aquí hay un término de, un tema de comprensión de lectura, ¿cierto? La letra D, añoranza, que estaba cercano al texto. La añoranza tiene que ver con saber. Hay una cierta certeza de que el otro puede volver. En este caso, la certeza no está. Él está solo, está solo. Ya decíamos, ¿cierto? Como encerrado en esta especie de conchita. Él está solo. Está soñando. Nadie vendrá esta tarde a mi dolor cerrado. Estoy solo. Nadie, nuevamente, solo. Solo tu ausencia, que me duelen las horas. Estás solo. La otra persona por la que él está, la que él está deseando, no está y no va a volver. Por eso dice, tu presencia regresará en la rosa. No vuelve. Solamente vuelve nuevamente el recuerdo. Nada más que eso. Ya. Cuatro. Y aquí, y antes de hacer cualquier, de preguntar cualquier cosa. Hay un error conceptual en esta pregunta. Y este es un error mío, no es un error de ustedes. Si es que se equivocaron al responder, perdón. Reifrezco mis más sinceras disculpas. Porque este es un error mío. No es de nadie más. Dice, ¿qué importancia tiene el objeto lírico en un acróstico? Pero esto no es un acróstico. Esto es un caligrama. Entonces, ahí habría que tachar la palabra acróstico. Y reemplazarla por la palabra caligrama. Ese es un error mío. Fue un error conceptual. Perdón. Lo siento mucho. Mucho. Me ofrezco mis más sinceras disculpas. Es una fe de rata, como pasa cuando ponen los catálogos de los productos, ¿cierto? Y dicen, ah, no, es que esto no costaba tanto. ¿Cuesta esto en realidad? ¿Hay una fe de ratas? Verdad. Es mi error. Ya. Dice, ¿qué importancia tiene el objeto lírico en un caligrama? Y este es un caligrama. No pudo coronar su pirámide. Le faltaba una letra para la cima. Y tenemos ahí la figura como de una pirámide. A. Es importante para la rima del poema. B. Está relacionado con la forma gráfica que adquiere el poema. C. Decide si la palabra se forma al inicio, medio o final de la disposición gráfica. D. Se corresponde con la palabra formada al inicio, medio o final de cada uno de los versos. Entonces, no pudo coronar su pirámide. Le faltaba una letra para la cima. Y este es un caligrama, no un acróstico tal como dice ahí. Es un caligrama. Perdón, de verdad. Cuando me di cuenta. Me dio vergüenza, perdón. Para que sepan que sí me dio vergüenza. Porque, bueno. 4B, dice Mayra. Mayra Mayer. 4B. Está relacionada con la forma gráfica que adquiere el poema. Que dicen los demás. Vamos a ver la respuesta inmediatamente. Vamos a ver, vamos a ver. 4D. 4D. B, D. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Si no está correcta, es porque la profe tuvo el error. Por si acaso. Ya. Nadie más. El problema de la profe. Se equivocó. O sea, yo. Me equivoqué. Ya. Vamos con la 4. Y la respuesta correcta para la 4. Que ahí no tiene que decir acróstico. Tiene que decir caligrama. Es B. Está relacionada con la forma gráfica que adquiere el poema. Recordemos, cierto, que los caligramas, no los acrósticos, los caligramas, son poemas muy contemporáneos, por cierto, ya que estuvimos viendo eso también, cierto. Son poemas que se relacionan y se separan un poco del mundo meramente literario y se acercan a las disposiciones gráficas como lo son las artes, cierto, las pinturas, los dibujos, etc. El caligrama es una manifestación poética contemporánea porque, ya decíamos, se aleja un poco de lo tradicional, que lo tradicional es el verso, estrofa, rima. El caligrama incluso se aleja un poco del concepto de la rima. Por lo tanto, la letra A que dice es importante para la rima del poema. No tiene nada que ver. C. Decide si la palabra se forma al inicio, medio o final de la disposición gráfica. Y D. Se corresponde con la palabra formada al inicio, medio o final de cada uno de los versos. La sería la letra D, cierto, esto estaría en el lo correcto. Si aquí no te decimos ningún bono, cierto, si simplemente dijese qué importancia tiene el objeto lírico en un acróstico, se corresponde con la palabra formada al inicio, medio o final de cada uno de los versos. Eso quiere decir que la letra D que ustedes están contestando no está aguerrada. Si nosotros suprimimos esta imagen, que es una caligrama, insisto, la letra correcta es la letra D también. Porque ahí si dice acróstico, claro, se corresponde con esta palabra. Sí, está bien. Ya, entonces, como es un error de la profe, esta pregunta tiene dos respuestas correctas. Cuatro, qué importancia tiene el objeto lírico en un caligrama, ejemplo con el texto que tenemos ahí. Está relacionado con la forma gráfica de adquirir el poema. Sí. ¿Qué importancia tiene el objeto lírico en un acróstico? Es decir, la pregunta tal y cual como está manifestada ahí. D, se corresponde con la palabra formada al inicio, medio o final de cada uno de los versos. Entonces, el error ahí fue mío. De nadie más, de nadie más que ustedes. Respuesta cuatro, puede haber sido de la B, puede haber sido de la D. Fue un error de la profe. Ya. Cinco. Tradicionalmente, y aquí ya nos vamos a la parte de las clases que tenían que ver con la literatura contemporánea. Cinco. Tradicionalmente, ¿con qué se relaciona a los estereotipos femeninos? Recuerden que los estereotipos femeninos tenían una dualidad. Eran tanto positivos como eran negativos. A, la naturaleza, el sol y la luna. B, la guerra, el arte y la comida. C, sensibilidad, recato y reproducción. De los medios de comunicación, la literatura y el erotismo. ¿Cuál será, cuál será? Cinco. Los estereotipos femeninos. Que ya hablábamos, ¿cierto? Que el estereotipo femenino tenía una doble interpretación. Por un lado teníamos las características positivas y por otro lado teníamos las características negativas. Y todo esto se relaciona con lo tradicional. Por eso aparece la palabra ahí, tradicionalmente. Sabemos que estos estereotipos han ido cambiando con el tiempo. Y no solamente han ido cambiando, sino que como tales deben cambiar con el tiempo. Porque nosotros los seres humanos no somos estáticos, también cambiamos. Cinco. C, dicen. Tradicionalmente, ¿con qué se relacionan los estereotipos femeninos? C, la sensibilidad, el recato y la reproducción. C y D, dicen. Los medios de comunicación, la literatura y el erotismo. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Y claramente la respuesta correcta es la C. Tradicionalmente, los estereotipos femeninos decíamos tenían hasta dualidad. Teníamos a la mujer con la figura tradicional positiva. Y a la mujer con la figura tradicional negativa. Ambos conceptos han ido mutando. Y ya sabemos que lo negativo con lo positivo se han ido fusionando. Sin embargo, las características femeninas están más ligadas siempre, ¿cierto? A la sensibilidad, a la parte emocional, a la parte emotiva. Al recato, es decir, de no ser una exhibicionista, básicamente, ¿cierto? De alejarse del estereotipo que hablábamos de la mujer bruja, de la mujer caballero. Alejarse de esos estereotipos, es decir, ser recatada, ser prudente. Y la reproducción que tiene que ver con el sentido maternal, ¿cierto? Que es inherente a lo femenino por el mero hecho de poseer útero. Pero sabemos que no es tan así, ¿cierto? Decíamos que los estereotipos cambian con el tiempo. Por lo tanto, el hecho de ser meramente un personaje femenino no necesariamente es ligado a lo reproductivo. Por lo tanto, tradicionalmente, con que se relacionan los estereotipos femeninos, y la palabra estereotipo tenía que ver con una cosa tradicional, ¿cierto? De social, la sensibilidad, el recato y la reproducción. La letra D, que es con la otra que se confundía, ¿no es cierto? Los medios de comunicación, la literatura y el erotismo. Aquí solamente podríamos haberlo relacionado al erotismo desde el punto de vista dual, que presentaba, ¿cierto? Y que estaba como asociado más al lado negativo. Los medios de comunicación no tienen nada que ver acá. La literatura, nada que ver acá. Los estereotipos aparecen en la literatura, pero tenemos los estereotipos femeninos y masculinos, por lo tanto, la literatura específicamente, ligarla al estereotipo femenino, no tiene nada que ver. La guerra, el arte y la comida, tampoco. De hecho, la guerra está relacionada al estereotipo masculino. El arte, también. La comida, nada que ver. La naturaleza, el sol y la luna, tampoco. De hecho, el sol se considera representante del estereotipo masculino. Y la luna, a lo femenino. La naturaleza, nada que ver. Son puramente distractores. Seis. Es o son características o características del viejo sabio. A este tipo de preguntas, no sé si se habían enfrentado en otras clases, ¿cierto? En otro ramo, en otro contenido. Cuando nos dicen es, son, características del viejo sabio, significa que puede ser solamente una de esas o puede ser más de una. Por eso aparecen las palabras entre comis, entre paréntesis, son y la letra S. De que hay más cantidad de respuestas correctas. Entonces, son características del viejo sabio. Es decir, un estereotipo masculino. Uno. Se configura como una figura paterna para el héroe. Otro estereotipo masculino. Dos. Vive preocupado del dinero y de las mujeres. Tres. En su héroe fue... Perdón. Fue un héroe. Ahí sí. Fue un héroe en su juventud. Entonces, solo uno se configura como una figura paterna para el héroe. B. Uno y tres. Se configura como una figura paterna para el héroe y además fue un héroe en su juventud. C. Uno y dos. Se configura como una figura paterna para el héroe y además vive preocupado del dinero y las mujeres. D. Dos y tres. Vive preocupado del dinero y las mujeres y además fue un héroe en su juventud. Juan, Juan, Juan nos dice que es la B 1 y 3 1 se configura como figura paterna para el héroe o 3 fue un héroe en su juventud perdón, y 3, no o 3 ya, vamos a ver, cierto vamos a responder y la respuesta correcta es B y efectivamente Juan está en el celo correcto 1 se configura como figura paterna para el héroe recordemos que el héroe siempre tenía esta característica de ser un niño desvalido en su infancia por lo tanto era este anciano, cierto el que lo cuidaba y lo protegía y además también fue un héroe en su juventud que también tuvo las mismas características de que alguien tuvo que ir a rescatarlo otro viejo héroe, perdón, otro viejo sabio y así sucesivamente por lo tanto la respuesta correcta en la letra perdón, el número 6 es la respuesta B 7 las características la característica, perdón, principal de la literatura contemporánea es a, la aparición de las dos guerras mundiales como tema b, la creación de elementos artísticos ilógicos e inesperados c, innovar en la estructura y la forma de los textos literarios d, manifestar que el siglo XX tuvo grandes avances tecnológicos y científicos esta pregunta estaba difícil lo digo el tío, esta pregunta estaba difícil porque podrían, todas, de todo eso hablamos en la clase pasada así que esta pregunta era difícil de todas yo creo que esta era la más compleja cuál será, cuál será la característica principal de la literatura contemporánea no, nada no sabemos no contestamos vamos a contestar si tú, yo sé que ustedes hicieron el test así que vamos a contestar inmediatamente Camila nos dice que es la A vamos a contestar es la letra C la característica principal de la literatura contemporánea es A, la aparición de las dos guerras mundiales como tema no necesariamente dijimos, cierto, que lo contemporáneo correspondía a los años vivido entre el siglo XX correspondiente a los años 1900 a 1999 la aparición de las dos guerras mundiales como tema hay una apreciación, cierto, bélica de la concepción del ser humano ¿por qué? porque no solamente tuvimos estas dos guerras mundiales sino que además tuvimos la guerra de Vietnam la guerra del Congo la guerra fría y una serie de guerras que nosotros, cierto, habiendo vivido también en esa época sabemos que hubo ahora, la aparición de las dos guerras mundiales como tema la dificultad en esa frase está en el como tema si hubiese dicho lo bélico como tema podría haber sido pero tampoco es si la respuesta se centra solamente en las dos guerras mundiales está incorrecta B, la creación de elementos artísticos ilógicos e inesperados sí lo dijimos también de hecho vimos un cuadro súper lindo, cierto en las meninas de Velázquez que salía ahí el pintor retratando a la chiquilla salieron una serie de otras chiquillas alrededor y después al otro lado veíamos el feo urinal de Marcel Duchamp, cierto y uno decía bueno, pero eso como es arte pero él lo presentó como arte y todo el mundo se revolucionó porque dijo ¡oh, qué artístico, qué lindo! claro aparece pero aquí nos están preguntando por la literatura contemporánea el arte, cierto el arte completo se transformó en ilógico e inesperado pero la pregunta aquí es por literatura por lo tanto no podía ser ¿ya? aquí estamos hablando del arte en general esa respuesta está enfocada en el arte en general D, manifestar que el siglo XX tuvo grandes avances tecnológicos y científicos también lo dijimos por eso les dije 7 preguntas, estaba difícil también lo dijimos el siglo XX tuvo grandes avances tecnológicos y científicos pero ese es un tema no es una característica por lo tanto no es la derecha D ¿se innovará la estructura y la forma de los textos literarios? ahí sí que sí ¿por qué podemos afirmar que se innova la estructura y la forma de los textos literarios? uno porque me están preguntando por la característica principal de la literatura contemporánea dos ¿por qué? ¿por qué? dijimos, cierto en la clase pasada que en la literatura contemporánea aparece un narrador totalmente nuevo que no se había utilizado con anterioridad que era el narrador con el estilo indirecto libre donde se toman ciertas características del mundo de la tecnología se toman elementos por ejemplo del cine para empezar a relatar de otra manera los textos literarios sobre todo la narrativa que es lo que estuvimos viendo por lo tanto la respuesta correcta en la letra C innovará la estructura y la forma de los textos literarios ¿por qué les decía ojo con las preguntas como están formuladas? porque me están preguntando por la característica principal ¿de qué cosa? de la literatura contemporánea centrarme el concepto clave aquí es literatura contemporánea tengo que centrarme en esto la respuesta B podría haber sido pero aquí me habla de elementos artísticos ilógicos e inesperados no me habla de literatura me habla de arte en general ya y la última ¿qué estilo narrativo se puede apreciar en el texto 3? y el texto 3 dice así la automovilista vio en el camino a una muchacha que hacía señas para que parara paró me llevas hasta el pueblo nomás dijo la muchacha sube dijo la automovilista y el auto arrancó a toda velocidad por el camino que bordeaba la montaña el texto este es un fragmento adaptado del texto La muerte de Enrique Anderson Inbert ¿qué estilo narrativo se puede apreciar en el texto 3? ¿directo? ¿indirecto? ¿indirecto libre? ¿o es imposible determinar qué estilo narrativo se encuentra ahí presente? recuerden que aquí teníamos que fijarnos en marcas que nos daban los textos ¿cierto? dependiendo de qué tipo de narrador íbamos a fijarnos en las marcas del texto más incluso porque este ya no es de comprensión de lectura tiene que ver con las marcas textuales número 8 respuesta correcta vamos a avanzar para ir terminando la clase ¿cierto? ya vamos a ver 5A como 5A con rosas esta es la 8 8A error yo acá me di un error ya no tengo derecho a decir nada porque hasta yo me equivoqué en una pregunta ya respuesta 8 me dicen que es la A directo y efectivamente es un estilo narrativo de narrador directo ¿cómo lo sé? porque puedo afirmar y estar clarísimo 100% segura ¿cierto? que el texto nos presenta un narrador directo por los verbos de lengua que dijimos ¿cierto? aquí dice dijo dijo me está diciendo lo que dijo el autor perdón lo que dijo el personaje ¿por qué? porque aparece la presencia de los guiones ¿cierto? que introducían el diálogo y de esa manera nosotros sabemos que eso no lo dijo el narrador sino que lo dijo el personaje desde ese punto de vista entonces este estilo narrativo sería estilo directo hubiese sido indirecto si en el narrador me dice la automovilista vio en el camino a una muchacha que hacía señas que parara paró le dijo la muchacha le dijo que la llevara hasta el pueblo no más y la automovilista le respondió que subiera en ese sentido ahí tendría un estilo de indirecto si no imposible estilo de indirecto libre tendríamos que haber tenido mezcla ¿cierto? entre los diálogos de los personajes y lo que me cuenta el narrador por lo tanto no hay un estilo de indirecto libre ¿es imposible determinarlo? claro que es posible determinarlo pues si lo acabamos de hacer ¿cierto? la presencia de los guiones que introducen los diálogos y además los verbos de lengua que dijimos que eran características del estilo narrativo directo ya chiquillos chiquillas ¿queda alguna pregunta? algo que no se haya entendido algo que podamos mejorar que solucionar ¿sí? ¿no? tal vez quizás a lo mejor probablemente ¿ustedes piensan que si es que queda alguna duda ¿cierto? recordarles de todas maneras que es bueno ¿cierto? que aprovechemos los recreos para ir estudiando antes de entrar a la clase por ejemplo la próxima clase que ya terminamos con el test o vamos a ir con contenido sería bueno que antes de la clase repasásemos en el cuaderno mirásemos qué estábamos viendo para ir recordándome ¿cierto? si es que tengo alguna duda preguntarle al inicio de la clase eso no va a interrumpir el curso de la clase al contrario le hemos dicho un montón de veces estamos aquí para ustedes así que ustedes hagan preguntas nomás y nosotros las contestamos y además nosotros sabemos también que a veces cuesta estudiar en la casa porque tenemos un montón de cosas a lo mejor a veces en contra que hay que cuidar a los hermanos que hay que cuidar a los hijos que tenemos algún problema familiar alguna dolencia física que impide que nosotros a lo mejor desarrollemos un estudio óptimo entonces por eso les decía aprovechemos las instancias cuando ya estamos ahí ¿cierto? de leer de estudiar a lo mejor en el trayecto de ida al local donde están viendo las clases a lo mejor en el trayecto de vuelta hacia el hogar ¿cierto? y repasando lo que se vio para no perder esta costumbre porque lo importante es estudiar y que nos vaya súper bien parece que no hay preguntas entonces terminamos la clase del día de hoy chiquillos que estén muy bien nos vemos el próximo sábado con más contenidos recuerden aprovechar los recreos ahí mientras están tomando un tecito recuerden aprovechar de estudiar comparar con los compañeros a lo mejor la materia si es que a lo mejor me falta algo etcétera etcétera que estén súper bien nos vemos el próximo sábado chau 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 chau